Hola, ¿cómo están? Miren qué novedades tengo Nuestro Matías Fernández Pero el nuestro, no se confunda No viene con una pelota Ni con los chuteadores, no Es nuestro odontólogo Matías, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, tranquilo ¿Contento? Sí, tranquilo Bueno, las personas en casa también Después de todos los tips que nos entregaste en la otra oportunidad En el bloque anterior Y ahora justamente vamos a hablar, fíjense Del equilibrio Me encanta esa palabra, la búsqueda del equilibrio En todo está, hasta en la boca Cuéntanos, por favor Bueno, lo que pasa es que queríamos Ahondar un poquito más, un tema que la semana pasada Tocamos bien sugeramente Que es un poco como se origina la carie Y la semana pasada dijimos que era una enfermedad de efecto contagiosa La mala carie Y de hecho hasta el día de hoy, muchas escuelas Mira el sonido, la carie Relacionan la carie con un microorganismo Y si bien si hay microorganismos asociados De hecho yo lo relaciono con un microorganismo Cuando al chico se le dice el bichito de la carie El bichito de la carie, exacto Si bien eso, hay muchos factores Una enfermedad multifactorial Y multifactorial, como diría Lindorfo Son muchos factores asociados Muchos factores Los cuales son, por ejemplo La alimentación La microbiota que hay en la boca Entre los más importantes ¿Cómo se origina? Finalmente es porque En este equilibrio se ha desbalanceado Y se produce finalmente Los dientes están principalmente en el malto Están producidos por calcio Así es Y este equilibrio hace que El calcio se vaya perdiendo Y finalmente termina en lo que uno conoce Como comúnmente Como picadura Picadura, el diente picadito Es un término bastante coloquial De hecho cuando hablamos de la picadura dental Si, es antiguo Y le echamos la culpa muchas veces al azúcar Exactamente Que tiene un rol aquí bastante protagónico Pero no, es todo Claro, a ver Hay tres cosas que son súper importantes En este proceso Que son la dieta Los floruros que están asociados Y la higiene Hablamos de hecho la semana pasada Un poquito de la higiene Y en cuanto a la dieta Una de las cosas importantes Que es el consumo de azúcar No se sabe mucho Pero el azúcar es uno de los principales Actores cariogénicos Dentro de la boca Y su regulación En Chile sobre todo Está muy mal regulada Hay que pensar que principalmente ¿Está mal regulada? ¿Tú te refieres al aspecto preventivo? ¿A cómo prevenimos nosotros? Al aspecto de cuánto ingerimos azúcar normalmente Ah, ya Con respecto a la cultura De ese chileno tipo De que no tenemos cultura Para poder dosificar Los consumos de azúcar Exactamente De hecho Acá por ejemplo Todavía se piensa Que el azúcar Es solo el azúcar Que yo le echo Al té, al café Es que es el azúcar Que nosotros podemos contar Fíjate Porque cuando yo le echo azúcar Al té o al café O algún otro tipo de jugo Que se yo postre Yo sé cuánto le estoy echando Entonces para mí Es esa la dosis de azúcar Que yo puedo calcular Exactamente Ahora Para hacer un ejercicio No pude traer peorito Porque en la medida Era muy chico Y se empezó en la barca Uno Cuando come cualquier alimento Ya sea un cereal Ya sea una bebida Atrás Hay un papelito Que salen Los indicadores nutricionales Exacto Y los que nunca leemos Los que nunca leemos La famosa etiqueta Miren que curioso Hemos estado hablando de esto Un cintín de oportunidades Acá en el programa Acerca de que en otros países Se adquiere la costumbre De coger un producto Un cereal o lo que sea Y se examina Fíjense la etiqueta Del reverso Exactamente Acá nosotros Que miramos Cuando vamos al súper Señor director Se le hace una idea Vamos al súper Tenemos que elegir un producto ¿Qué miramos? La cerveza No señor director Esto es otro tipo de ejemplo Entre los cereales Si yo miro un grupo de cereales ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿El monito o el precio? El monito digo Claro porque en los cereales Sale el monito Como invitándote a comprar ¿Cierto? Claro Entonces Un ejercicio Viendo ese Esa indicador Hay una parte que dice Azúcares Notables Y sale una cantidad de gramos Hay una cantidad Como estandarizada Varía de persona a persona Pero Se dice que es 9 gramos En hombres La ingesta diaria Imagínate 6 en mujeres Y la mitad en niños Que sería aproximadamente 3 3 En ese sentido Y para hacer ejercicio Un alimento que tenga 20 gramos por ejemplo Ya excede dos veces La cantidad que consumir diariamente Lo que tú tienes que consumir en un día Entonces Y es el hábito Es un hábito Porque la gente Haciendo ejercicio Por ejemplo En otros países Uno siempre tiende a desarrollarse O sea A compararse con países Como más desarrollados O Europa Etcétera Allá Se pudo Es un trabajo De muchos años atrás Pero en el fondo La gente Sí tiene conciencia Sobre la cantidad de azúcar Agregada Que tiene distintos alimentos Que lástima que acá no Porque tal como tú dices Imagínese Y vamos a volver a repetir Para que se asuste más Y adquiera conciencia 9 gramos La ingesta diaria Recomendada en hombres 6 en la mujer Y 3 en un niño ¿Estamos pasados? Claro que sí Porque no solamente el azúcar Como bien dice Matías Que nosotros Estamos y contamos Podemos cuantificar En el fondo Las cucharadas Que depositamos En la tacita de té Que depositamos En algún postre en particular Sino que muchas cosas Que nosotros consumimos Hoy día Tienen una dosis alta de azúcar Hay un ejercicio Que hacen los estudiantes De ontología generalmente Donde muestran Distintos alimentos Y ponen abajo En una bolsita La cantidad de azúcar Que trae en gramos Y ahí ayuda harto Como a darse cuenta De repente Sobre todo Por ejemplo Con los jugos Con ese tipo de cosas Donde la cantidad de azúcar Es altísima Y no solo hace daño A los dientes Sino que hace daño A nivel orgánico general Claro Ahora el problema De la azúcar Es ese Que funciona Genera un desbalance En este equilibrio Que habíamos hablado Al comienzo Y le da las facilidades Finalmente Para que se produzca La desminilización Y finalmente El proceso de caries Que como decíamos Es un proceso Multifactorial Está asociado A muchas cosas Oye Y la carie El azúcar En el diente Es una desminilización Que termina Tenemos que elegir Tenemos que elegir Una adecuada Entre 1000 Y 1500 Mira que soy buena alumna Me acordé El flúor es un rol fundamental Porque el flúor finalmente A este equilibrio Le da la contraparte ¿Ya? Y ahora Y ahora Este enfermo Tampoco Es algo Claro que se habla De que el agua Tiene flúor también Y que eso Se dice que es un producto químico Que hace daño Entonces se tienden a confundir Un poco estos esquemas Claro El flúor que se ocupa en el agua Ocupa 0,6 a 1 ppm En el agua No se alcanza ni a sentir No Y lo que pasa Es que todos los estudios Demuestran que el flúor En dosis no tóxicas No produce daño Y solo produce más beneficios Entonces en realidad Hay como para descartar Un poco la teoría Salfatiana Sobre el flúor Del daño Claro Si yo consumo flúor En niveles mayores De lo que La dosis no tóxica Si voy a tener problemas Pero la dosis no tóxica Es súper regulable O sea de hecho Las pastas Como decíamos Se dice que De dos a tres años Próximamente Se ocupa un barrido En el cepillo Es muy poco Es casi como un tinte de pasta Y de los tres A los seis Se puede ocupar ya Lo que es una lentejita Que siempre se dice Una lentejita de pasta En el cepillo Exacto Siempre lo describen Como el tamaño de una arveja O una lentejita Exactamente Y ya en el caso de los adultos El cepillo completo Que era lo que tú mencionabas Exactamente Y bueno Repasar un poco el tema De De que la En los bebés También es importante La higiene Ya Y es como otro de los pilares Que había Que olvidemos El mito de que Totarse los dientes de leche Se van a perder Exacto No es tan así De hecho hay una experiencia Bien Bueno La ontología del bebé Es súper poco aplicada En países latinoamericanos De hecho no la oigo yo Como mente De hecho por ejemplo Y te escuché Y nunca la escuché La limpieza de los bebés Sí es importante Con una pequeña casita Uno puede evitar también Que salgan hongos Que son también recurrentes En los chiquititos Cuando no se limpia Es un dedo Envuelto en una gasa Mojada Porque seca Puede producir irritación Y limpiar los dientes Hasta que ya pueda haber Un control de cepillado ¿Ya? Y como te hablaba La ontología del bebé Es súper desconocida Pero es súper importante Hablamos de la prevención La semana pasada Y la prevención Parte desde el momento Que el bebé nace Incluso desde que la mamá Está embarazada Y Oye ¿Cómo es eso? Ahí me mataste ¿Cómo es eso? No me refiero Que los cuidados O sea Los cuidados Que tiene que tener la mamá Son igual de importantes Localmente Claro Y tiene que conocerlo Porque si no Después obviamente Después la pilla es prevenida Y mete en la pata Además de que Matías Ahí hay un tema Porque Tú no solo Bueno tú bien decías En el bloque anterior De la semana pasada Que en el caso De los bebés O los niños No es solamente El tema de proteger La dentadura En sí Los dientecitos Probablemente tal Sino que las encías También tenían que estar Protegidas siempre Sí Bueno las encías Tienen Hay una enfermedad Que es de las encías Que se llama gingivitis Que es cuando sangran Hay gente Incluso que es normal Que sangran las encías Pero no Es una enfermedad Y esa enfermedad Cuando va progresando Y si uno no la cuida Pasa a ser una periodontitis Y es como actualmente Se conocía Que era la enfermedad De los abuelitos Que decía Que se le cayeran los dientes Así es Y eso es una enfermedad Uno debería llegar Hasta leche de muerte Con todos sus dientes Con todos sus dientes A excepción Si se lo sacaron Por algún tema en particular Como es todo Claro Aunque acá en Chile El tema dental Como tú bien decías Es complejo Porque acá Alguien tiene un problema Dental Sobre todo siendo De la tercera edad Y en vez de solucionar El problema Lo más simple Es eliminar el problema Claro Con diente y todo Se ataca Bueno es el problema Como en Chile Se ataca la urgencia Atacamos el problema Pero no estamos generando La solución de fondo Y el Bueno Igual quería hacer hincapié En eso Lo que te comentaba De la odontología del bebé Uno piensa Que por ejemplo Todos estos ejemplos Son de países desarrollados Pero hay un ejemplo Súper cercano Que es en Brasil En Brasil Un doctor Aplicó una clínica Al bebé Hizo un subsidio Y tomó niños Desde antes del año Hasta los 6 años Y generó los cuidados De estos niños Y los índices De higiene O sea los índices De caries Bajaron de un 90% De prevalencia A un 15% De prevalencia Eso es bastante O sea Estamos hablando De un porcentaje De población enferma Casi épica Bajó a un 15% Y eso Da a entender De que la prevención Es lo más importante Así es Se va a generar Y más encima Y esto es un dato Para todas Es más barata Y más la prevención Que la parte curativa Es mucho más barato O sea Prevenir la caries Es mucho más barato Que tratarla Finalmente Sobre todo En países Como acá Como en Chile Cuéntame un poco Deslenguémonos un poco María ¿Cuáles son tus críticas Tú que estás dentro De todo este sistema Que nosotros obviamente Miramos solamente Cuando vamos a ir A la prestación De un servicio particular ¿Cómo ves tú Este sistema? A ver Tiene harto para Por favor La cámara es toda suya Díganos más Con soltura Acá no nos van a censurar ¿No es cierto? Hay que verlo Desde un punto De vista macro Y un poco más pequeño El sistema de salud chileno Ya tiene varias falencias Partiendo aquí El sistema de salud No está concebido Como un derecho Cuando ya no está Concebido como un derecho Ya uno empieza A pesar de que lo es Debería hacerlo Debería hacerlo así como Específicamente así Bien detallado En nuestra constitución Es que es parte De la salud Exactamente Pero cuando uno Entra al tema De ontológico Y yo siempre Preocupo en la ontología Como ejemplo El sistema de salud Porque da cuenta De cómo no ha funcionado Finalmente Y efectivamente Los índices de higiene Bucal en Chile Se han mantenido Durante los últimos 15 años De la misma forma A pesar de todos Los programas ¿Cuáles son esos índices? ¿Cómo van a sustar A los índices de higiene Es un índice Que se llama COPD Que es cantidad de caries Es un índice Como ontológico Que se ocupa Para extrapolar un poco El daño Que tiene en boca La población Este daño Se ha mantenido Igual con todos los estudios A pesar de Como te decía Actualmente Hay un montón De programas En los consultorios Y en otros lados Para poder tratar A los pequeños Pero aún así Los índices están igual Y ahí un poco va Uno va a hacerse la pregunta ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el problema? Uno podría pensar En el gobierno En el odontólogo Etcétera ¿A quién le echamos La culpa? La responsabilidad Es compartida Hay que partir Para eso La responsabilidad Es compartida De todos ¿Ya? Podemos remontarnos O un origen Del problema Pero hay una Represión compartida Y lo que se está Dando mucho Es que el odontólogo Actualmente Sin criticar A colegas En particular Ni nada Sino que El odontólogo Actualmente Se está dedicando A tratar la enfermedad No está generando La prevención No se está dando El tiempo para prevenir Matías Disculpa que te pregunte Esto A lo mejor va a sonar Un poco majadero Tal vez Pero eso se debe A que yo gano más Tratando un problema Que previniéndolo Porque estamos claros Que en el caso De los odontólogos Particulares Aquellos que están Atendiendo el sistema Público Hay una ganancia Importante Y todos lo sabemos Es bastante caro Hoy día Ir a tratarse De forma particular Entonces si yo prevengo En el fondo Estoy eliminando Una cantidad de clientes Que el día de mañana Va a ir a pagar A mi consulta Sí O sea Podríamos verlo En ese punto Pero yo creo Que el tema Va también En la motivación Que tiene el odontólogo Finalmente Para ejercer Su profesión No digo Que no sean Buenos profesionales Pueden ser muy buenos Profesionales Pero Pero si no está La intención De generar Ese espacio De prevención De solucionar El problema De fondo Los índices Van a mantenerse igual Entonces Finalmente ¿Qué tenemos? Odontólogos Que piensan En un bien mayor De mejorar Los índices De salud vocal O finalmente De ir a un puesto De trabajo Trabajar y volver A la casa Entonces ahí está Un poco Exacto La parte vocacional No es el único No es la única arista Pero es una arista Súper importante Al momento de Evaluar la profesión Cómo está funcionando En Chile Hay un tema Atrás obviamente De infraestructura De recursos Que son importantes Pero también Otra de las aristas Es esto O sea ¿Qué vocación Finalmente tiene El odontólogo Que está actualmente Atendiendo? Hay mucha más competencia Entre odontólogos Con respecto a las ofertas Que hacen al mercado Hoy día Cuando empezamos A ofrecer estos presupuestos Gratuitos Venga A hacer su presupuesto Completísimo Sin ningún costo O costo cero Y uno va Y se encuentra Con sorpresas Donde te empiezan A inflar un poquito Estas tarifas O incluso te empiezan A detectar problemas Fíjate Y lo voy a decir Que a veces no tienes Sí Carias donde no las hay Y como las personas No nos vemos Con detalles Porque es medio difícil Es un tema Es un tema súper complejo Caemos en el juego Y le creemos Es un tema súper complejo Sobre todo La detección de caries Por el tipo de escuelas En las que fueron formadas Ya hay escuelas Que son más prevencionistas Y hay escuelas Que son más directas Al tema de De atacar la enfermedad Si uno necesita una segunda opinión Yo siempre soy partidario A mis pacientes Generalmente Cuando yo los trato Le digo Mira tú tienes esto Pero si quieres una segunda opinión Puedes ir a consultar Eso es bueno Porque ahí es cuando Justamente yo Por eso te hago el comentario Yo personalmente Me encontré con varias sorpresas Ya empecé como a testear un poquito Y me di cuenta De las deficiencias Que habían en ese sentido Y la verdad es que me sorprendí muchísimo Yo creo que a varios en la casa También les ha pasado Que muchas veces se pregunta Ya no solamente pedir el dato Del abogado confiable Que es como lo típico Te recomiendame un abogado Pero que sea confiable Si no Recomiéndame un dentista Pero por favor Que sea confiable Entonces ya estamos hablando A ese nivel Es un tema que quizás Deberíamos tener más adelante Que bueno Es la cantidad de autólogos Que están saliendo hoy día No es acorde A la necesidad del país Actualmente hay una ¿Hay más autólogos De lo que debería? Actualmente hay aproximadamente En la OMS Recomienda 2.000 habitantes Por autólogo Actualmente estamos En 1.500 ¿Cuánto? 1.200 habitantes Por autólogo Y con una proyección De llegar al 2018 Con 600 habitantes Por autólogo O sea hay más autólogos Que gafen Hay más autólogos Imagínense Eso hace que exista Esta competencia también Un poquito Y hay una Y el problema Es que cuando se está Compitiendo en salud Genera finalmente Daño al paciente Y ese es un tema Que se ha peleado harto Decirte 10 años atrás Habían 7 escuelas 10 escuelas Y actualmente hay 40 Entonces el boom Oye pero eso se está Repitiendo Matías En todas las profesiones No solamente en tu profesión Sino que en todas Así que bueno En ese sentido Claro hay un grave error A nivel educacional Que se complementa Con el tema Finalmente cuando uno Se desempeña en salud O sea hay autólogos Que están finalmente Entrando por un tema Económico Que está bien Es su decisión Pero tampoco Le están generando Finalmente esta competencia Que produce el problema Una competencia sana Una competencia Más libre Y más honesta También para la gente Que hace que la gente Se asuste un poquito Tal vez Sí Eso O sea yo creo que Principalmente Lo importante es Tratar de Mejorar la salud Bugal De todos los chilenos Y para eso hay que Tener vocación De allá Absolutamente Así que se agradece En este caso Matías Porque acá tenemos Un caso puntual De una persona Con mucha vocación Que viene a entregarle Información Todos los jueves A partir de la semana Pasada De hecho ya comenzamos Con este bloque Que es bastante útil Para quienes nos acompañan Día a día en las casas Un saludo también A Francisca Díaz Bonto Pediatra De los de fama Externo al día Que también Siempre nos aporta También me aporta Con una mirada Más actualizada Excelente Hay que actualizarse Siempre hay que estar al día Y así contentos Entonces nos vamos Al segundo bloque comercial Volvemos con más invitados Y Matías te agradecemos Mucho haber estado De nuevo acompañándonos Ya nos vemos La siguiente semana Con más novedades odontológicas A ver que nos trae Sí vamos a traer Una sorpresa Para la otra semana Excelente Buena novedad entonces Señor director Nos vemos a la Tanda comercial Chiquitita En casa No se mueva Que ya volvemos Con más motivados Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!